Buenas tardes a cada uno de los presentes, muchas gracias por vuestra presencia que nos llena de satisfacción para cada uno de los miembros de la Asociación de Liberales del Uruguay, la ALI. Es muy grato para nosotros darles la bienvenida. Antes de comenzar una cuestión de orden, al final de la exposición del profesor va a estar recibiendo preguntas, inquietudes, dudas y fundamentalmente críticas, así me lo aclaró, de modo de hacer el ejercicio de pensar y de Abogado del Diablo. Las pueden canalizar a las mismas a través de WhatsApp al 099-949-841, repito, 099-949-841 y con mucho gusto les daremos lectura. En el día de hoy realizaremos un homenaje a uno de los pensadores más destacados del siglo XX, como lo fue, o mejor dicho, lo es, Ludwig von Mises. Sus trabajos filosóficos, sus investigaciones históricas y sobre todo sus notables aportes a la ciencia económica lo ubican a la altura de los intelectuales más influyentes y de renombre del mundo contemporáneo. En este sentido les proponemos realizar una muy breve reseña biográfica de nuestro homenajeado, la cual estará a cargo de uno de los miembros integrantes de la ALI, el señor Jorge Borlandelli. Fue economista de los lunes en Radio Sarandí entre los años 1991 y 1993, profesor de Finanzas y Finanzas Internacionales en cursos de grado y posgrado de la UUDAL durante los años 1992 a 2003, candidato a la Vicepresidencia de la República por el Partido Liberal en el 2004. Sin más, le cedemos la palabra. Jorge. Muchas gracias. Cuando escucho el nombre de Ludwig Heinrich Edler von Mises, la inmediata sensación que siento es admiración. Este señor que nació en el Imperio Austro-Húngaro, el primero en nacer noble en una familia que había sido dada esa distinción por el Imperio, hizo una carrera espléndida, sirvió a su país en la Primera Guerra Mundial. A los 30 años había escrito dos obras monumentales y luego perseguido por los nazis en un ómnibus que se metió por caminos vecinales en Francia para escapar de los nazis. Llega a un puerto para ir a Estados Unidos y ahí a los casi 60 años comienza de nuevo. Los nazis se quedaron con toda su documentación, libros, manuscritos, correspondencia. Así que empezó de nuevo. Aprendió el idioma inglés y empezó de nuevo. Y la obra que hace después es casi tan importante como la que había hecho antes. Me hace... Me genera no solo admiración, sino la fuerza como para seguir aportando lo poco que yo pueda aportar en este camino difícil de defender las ideas de la libertad. Yo tuve la suerte de empezar muy temprano, gracias al prócer de liberalismo en Uruguay, mi entrañable amigo, el doctor Ramón Díaz, que cuando tenía 17 años, ya hace exactamente 50, me dio el primer libro de Economía. Y luego me daba los catálogos de las librerías que llegaban por correo y donde él compraba los libros y yo aprovechaba y también los revisaba y elegía ahí algunos. Y el primero que leí de Ludwig von Mises fue Socialismo. Ahora, el tema es el timing. Yo quedé maravillado con el libro y lo que implicaba, que es nada más y nada menos que la derrota teórica del socialismo, pero no había con quién discutirlo. Los temas en Uruguay de los años 80 eran tipo de cambio fijo o tipo de cambio variable. El timing es tan importante como las ideas. Y qué mejor que escuchar al propio von Mises Acción Humana, parte 7. El lugar de la economía en la sociedad. Capítulo 37, parte 2. Economía y opinión pública. Nos dice En la economía de mercado, la concreción de innovaciones tecnológicas no requiere nada más que el conocimiento de su sensatez por parte de uno o unos pocos espíritus iluminados. La achatura y la torpeza por parte de las masas no serán capaces de frenar los pioneros de la mejora. No tienen estos necesidad de ganarse la aprobación previa de personas desganadas. Son libres de embarcarse en sus proyectos, aun si todos los demás se ríen de ellos. Luego, cuando los nuevos, mejores y más baratos productos aparecen en el mercado, estos burlones se abalanzarán por ellos. No importa lo simple que sea una persona, él sabe la diferencia entre un zapato barato y uno más caro y apreciar la utilidad de los nuevos productos. Pero es diferente en el terreno de la organización social y las políticas económicas. Aquí, las mejores teorías son inútiles si no están respaldadas por la opinión pública. No puede funcionar si no son aceptadas por la mayoría de la población. Cualquiera sea el sistema de gobierno, no habrá posibilidad de gobernar una nación de forma perdurable en base a doctrinas que no sintonizan con la opinión pública. Eventualmente, la filosofía de la mayoría prevalece. En el largo plazo, no puede haber tal cosa como un sistema de gobierno impopular. La diferencia entre la democracia y el despotismo no afecta al resultado final. Se refiere solamente al método por el cual el ajuste del sistema de gobierno a la ideología que el pueblo tiene se materializa. Los autógrafos impopulares solo podrán ser destronados mediante levantamientos revolucionarios, mientras que los gobernantes democráticos impopulares serán pacíficamente echados en la siguiente elección. La supremacía de la opinión pública determina no solamente el papel singular que la economía ocupa en el complejo de pensamiento y conocimiento humano, sino que también determina el proceso entero de la historia humana. Las habituales discusiones sobre el papel que juega el individuo en la historia no da en la tecla. Todo lo que se piensa, hace, logra en la obra de individuos. Las nuevas ideas y las innovaciones son siempre el logro de individuos excepcionales, pero estos grandes individuos no podrán tener éxito en ajustar las condiciones sociales a sus planes si no convencen a la opinión pública. El florecimiento de la sociedad humana depende de dos factores. El poder intelectual de destacados individuos para concebir teorías sociales y económicas sanas y la capacidad de estos u otros individuos de hacer estas ideologías apetecibles para la mayoría. Los dejo con una persona que reúne ambas características. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación para intercambiar ideas con ustedes y voy a poner algunos temas en el contexto niciano a los efectos de promover el debate y la crítica, como dijo Fernando. Tengo un latiguillo el primer día de mis clases y que digo, si algo no resulta claro, interrúmpanme, si no están de acuerdo, discútanme, pero si creen que es claro y creen que están de acuerdo, hágan de abogado el diablo, porque ese es un ejercicio muy bueno para pulir algunos aspectos que prima facie pueden aparecer como claros, pero que hay que encauzarlos en otras avenidas. Yo quiero comenzar estas breves reflexiones diciendo que yo a Mises lo conocí en el año 59 cuando fue a la Universidad de Buenos Aires a dar sus célebres seis conferencias en la Facultad de Ciencias Económicas, invitado por mi padre. Dicho eso de paso, hago una nota bien página y digo, que si no hubiera sido por la perseverancia y la infinita paciencia de mi padre para mostrarme otro lado de la biblioteca, yo sería probablemente trotskista o para no ser tan, cargar tanto las tintas contra mí mismo, sería por lo menos keynesiano. Hice, completé dos doctorados y nunca escuché desde la cátedra nada ni remotamente parecido a algo que tenga alguna simpatía con la tradición de pensamiento liberal. En todo caso, mi padre me invitó a Mises y lo recibió quien era uno de los participantes en un seminario que empezó en 1942, mi padre, con el libro de Haber, la Prosperidad y Depresión, en la primera edición en castellano del Fondo de Cultura Económica en el año 42. Ese mismo año, un seminario con muy pocas personas, una de estas era Leslie Chapman, que después fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Lo hicieron esas seis conferencias. Hace muy poco tuve el privilegio que Unión Editorial de Madrid, una nueva edición de esas seis conferencias, me pidió el prólogo. Ahora hago una confesión algo personal, digamos, de las seis conferencias. Me arrepiento enormemente que en la sexta conferencia me la perdí porque la hice en duplicado al auto de mi padre y salí con una chica. Lamentablemente me perdí esa conferencia. Luego estuve nuevamente con Mises en el año 68, en 1968, en la última sesión de las últimas clases que daba la Universidad de New York. Para ver una descripción, si les interesara, muy detallada, de toda la obra o buena parte de la obra de Ludwig von Mises, en la revista académica Estudios Públicos de Santiago de Chile, número 42 de otoño del 91, hay un ensayo largo mío que se llama Ludwig von Mises Introducción y una Antología. Ahora me quiero centrar, como digo, en el contexto viciano en un punto que está frecuentemente debatido en nuestros medios, en nuestras regiones y en otras partes del mundo y es lo que se ha dado en llamar la cuestión social. Yo creo que si hacemos análisis económico, si estudiamos marcos institucionales, si estudiamos filosofía política y no somos capaces de mejorar la condición social del prójimo, en realidad no sirve para nada todo lo que estamos haciendo. De manera que tenemos que centrar el foco en este tema. Y yo empezaría por algo que es una tragedia y es un drama y es la desocupación, el desempleo. No el desempleo voluntario de alguien que eventualmente está viviendo de rentas o le gusta rascarse, o en fin, ese no es el drama ni la tragedia, sino es el desempleo involuntario, el problema de decir la gente que ofrece sus servicios y no encuentra dónde ha salido. Eso no solo es una tragedia para el desempleado, sino para toda la economía que se pierde los servicios de ese desempleado. Y acá viene mi primera conclusión, y es que donde hay acuerdos libres y voluntarios entre las partes, nunca, nunca, subrayo, lo pongo en negritas, nunca hay sobrante de aquel factor que es escaso. Por lo cual no puede concebirse la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso de trabajo. No importa la pobreza más brutal o la riqueza más exorbitante, nunca sobra aquel factor que es escaso. Si los que estamos acá, en este cuarto, fuéramos náufragos y llegamos a una isla desierta, seguramente no vamos a cometer la sandez de decir entre nosotros, podemos descansar porque acá no hay fuentes de trabajo. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente que no nos alcanzan las horas del día y la noche para trabajar, para subsistir. Algunos se entreparán a la palmera para recoger cocos, otros pescarán, en el intercambio entre cocos y pescados son los salarios recíprocos. Alguien puede levantar la mano y decir, bueno, pero los salarios son miserables en esa situación. Sí, pero ese es otro tema. El tema que ahora estoy señalando es el tema del desempleo. No hay tal cosa como desempleo cuando los salarios e ingresos, en términos reales, se están negociando libremente entre las partes. Ahora vamos a ver el tema del salario que es muy importante, pero quiero señalar este punto que me parece que es crucial. Podemos también agregar otra nota bien página y decir, aquella persona que tiene la manía de incendiar su fuente de trabajo cada vez que la toma va a estar desempleada o aquella persona que tiene gravísimos problemas físicos, intelectuales, eventualmente va a estar desempleada. Pero ese no es el tema que se está debatiendo. Cuando debatimos el tema desempleo estamos hablando de personas normales por lo que la normalidad pueda significar. Ahora, entonces nos preguntamos ¿por qué es que en la mayor parte del llamado mundo libre hay desempleo, hay sobrantes de trabajo? Bueno, la respuesta es porque no hay mercados libres laborales. Pero sí podemos ver distintos matices. Por ejemplo, en el este, en Estados Unidos, hay gente que deambula en las calles sin encontrar empleo. En el oeste, la mayor parte de los trabajadores o buena parte de los trabajadores son inmigrantes ilegales. Y si denuncian que están trabajando bajo el nivel de aquella tonta, si me permite la expresión, para usar expresiones académicas, término de conquista social, de salario mínimo, si denuncia eso, se está autoinculpando y va a ser reportado. De manera que hay pleno empleo de estos trabajadores ilegales. Ahora vamos al tema del salario. ¿Cuál es la causa que determina salarios e ingresos a términos reales? Hay una sola causa y es o son las tasas de capitalización. ¿Qué quieren decir tasas de capitalización? Quieren decir maquinaria, herramientas, instalaciones, equipos, conocimiento relevante que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No es lo mismo harar con las uñas que harar con un tractor. No es lo mismo pescar a cascotazos que pescar con una red de pescada. La red de pescar y el tractor son equipos de capital que permiten aumentos en la productividad. Esa es la diferencia entre los salarios y ingresos en términos reales en países como Alemania respecto de Uganda. ¿Qué pasa? El alemán es un empresario más generoso y un ugandés es más agarrado o amarrete. No. El alemán está obligado a pagar salarios mayores porque la tasa de capitalización así lo indican y si no pagan esos salarios mayores no consiguen funcionarios o empleados de distintos niveles. Si hay un pintor de brocha gorda en La Paz Bolivia que se muda a Houston, Texas va a ganar 500 veces más pero ¿qué pasó? ¿Aumentó las virtudes de golpe? ¿Su pincel funciona mejor? ¿Tiene menos defectos? No. Simplemente las tasas de capitalización en Texas son mayores que en La Paz Bolivia. se enfrenta a un empleador y le dice mire si usted me quiere tomar yo quisiera que mi oficina esté entelada de celeste claro que la música funcional sea de Mozart que tenga seis pantallas de televisión quiero que pague el colegio de mis hijos mi auto y mi seguro de salud. Si eso lo hace el empleador no es porque es un benefactor es porque si no no lo consigue y a medida que las tasas de capitalización son mayores mayores son los ingresos y salarios en términos reales. Y hay una conexión que me parece fundamental hacer y es entre la actitud del empresario y los marginales o los que menos tienen recursos. y es que el empresario que dicho sea de paso un empresario que tiene buen olfato como ha explicado tantas veces Mises y sus discípulos es aquel que tiene el olfato de detectar que los costos están subvaluados en términos de los precios finales y saca partida del arbitraje y el empresario no tiene más remedio que satisfacer los intereses del prójimo para aumentar su patrimonio sea vendiendo micrófonos anteojos equipos electrónicos mesas sillas zapatillas trajes medicamentos o lo que fuera y esto debe ser claramente diferenciado en lo que Adam Smith ya nos explicó en 1776 en la riqueza de las naciones del varón feudal del pseudoempresario que se vincula con esa cópula y honda con el poder para explotar a la gente eso no es un empresario es un ladrón como no queda bien para su estatus social entrar a la casa del vecino y robarle los muebles lo hace a través del gobierno eso no es el empresario eso no es lo que queremos decir por un comerciano entonces la escuela escocesa especialmente Adam Smith Ferguson Hume han mostrado y especialmente Adam Smith en su primer trabajo que es la teoría de los sentimientos morales donde muestra ese vínculo entre las dos personas en la transacción por eso resulta muy atractivo en una farmacia en un kiosco ver que después que se hace la operación los dos se agradecen recíprocamente porque los dos han sacado partida de esto ahora esta operación del empresario se traduce en precios precios y propiedad son términos correlativos no hay uno sin el otro el precio está reflejando transacciones de derechos de propiedad y si se decide como ha explicado Mises abolir la propiedad como sugiere Marx y Engels en 1848 en el manifiesto comunista que mismo Marx y Engels dice que se puede resumir toda su filosofía en la abolición de la propiedad entonces no sabríamos si conviene hacer los caminos de asfalto o de oro y si alguien levanta la mano y dice con el metal orífero es un derroche es porque recordó los precios relativos antes de dar el manotazo a la propiedad ahora sin necesidad de llegar al extremo de abolir la propiedad en la medida que los enalgúmenos que todos conocemos burócratas gubernamentales megalómanos que dicen no, no se puede dejar la anarquía del mercado el precio voy a intervenir entonces en lugar de tener un sistema como explica Hayek de conocimiento fraccionado y disperso tienen ignorancia concentrada y aparecen problemas como lo que ocurre por ejemplo en Venezuela con este personaje que habla con los pajaritos y en todos los lugares donde se intervienen los precios hay un periodista que no se si ustedes ubican que se llama John Stossel con dos que que trabajaba en Fox News y cuenta o relata lo siguiente dice imaginemos un trozo de carne envuelto en xenofán en una góndola en un supermercado ahora los invito a cerrar los ojos y vamos en regresión empecemos con los agrimensores que calculan espacios y campos veamos los alambrados los postes tengamos en cuenta que los postes son proyectos que llevan más o menos 30 años entre la siembra y la tala para no decir nada de las cartas de crédito de los transportes de las empresas para hacer los transportes etcétera imaginemos los plaguicidas imaginemos los fertilizantes imaginemos los tractores imaginemos los peones imaginemos las riendas los caballos en fin etcétera en ese pequeño trozo de carne envuelto en xenofán en la góndola de supermercado han colaborado más o menos 400 mil personas sin conocerse cada uno en el spot haciendo lo que sabe hacer y transmite los resultados a través de los precios en una coordinación y cuando aparecen estos megalómanos no hay cerofán no hay carne no hay góndola no hay supermercado y esto debido a que se ha hecho este corte de estos sistemas o mecanismos digamos de información que son los precios por eso Mises en el año 20 ha explicado que no hay posibilidad si no hay propiedad no hay precios de evaluar proyectos no hay posibilidad de contabilidad ni posibilidad de cálculo económico como dijimos antes entonces viene el tema este de las llamadas conquistas sociales que mencioné tangencialmente recién esto es por ejemplo el salario mínimo salario mínimo implica un salario superior al salario del mercado que es el salario del mercado el salario que marca la tasa de capitalización supongamos que fuera 100 se pone un salario mínimo de 300 pues los que están entre 300 y 100 van a estar desempleados el gerente general el gerente de finanzas el gerente administrativo el auditor el contador eventualmente no se enteran del tema porque el salario mínimo no lo toca a ellos pero si el salario mínimo pongamos en el caso Uruguay se pone un salario mínimo de 50 mil dólares mensuales todo el mundo está desempleado nadie encuentra empleo ahora como las burocracias han encontrado algunos caminos y algunas trampas prometen en campaña aumentar el salario mínimo y al mismo tiempo aumenta la inflación para derretir en términos reales ese salario aumentado en términos nominales lo cual nos centra en otro tema que quiero agregar aquí y es el tema monetario y me alegro que después de 50 años que se produjo que produje mi primer libro Fundamento de Análisis Económico un prólogo del premio Nobel Hayek y el prefacio del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos William Simon después de 50 años de machacar con el peligro de la existencia de un banco central me alegro y celebro y como dije en la feria del libro la última vez es para mí un orgasmo intelectual el hecho de que Javier Villay lo proponga ahora en la Argentina la abolición del banco central ¿qué es eso del banco central? vamos a imaginarnos que los banqueros centrales son los más probos y honestos del orden están enfrentados en uno de tres caminos ¿a qué tasa expandir? ¿a qué tasa contraer? o dejar igual la masa monetaria cualquiera de los tres caminos van a estar alterando los precios relativos y los precios dijimos son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar por lo tanto hay consumo de capital y por lo tanto consecuentemente hay disminución de salarios e ingresos en términos reales ahora se dice bueno pero no seamos exagerados vamos a suponer un banco central independiente otra sandés que ha explicado los premios Nobel Milton Friedman Hayek y Gary Becker pues se van a equivocar independientemente porque no tienen salida si son autoridad monetaria y operan con el curso forzoso y el banco central ahora vamos a hacer un contrafáctico supongamos a los efectos argumentales que admitimos que el banquero central tiene la bola de cristal y hace lo mismo que hubiera hecho la gente enseguida viene el contraargumento para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo que hace la gente primero y segundo la única forma de saber lo que quiere la gente es dejarla actuar tenemos que recordar que el dinero originalmente era una mercancía que se utilizaba para obviar los terribles problemas del truque o del cambio directo porque el cambio directo es si yo tengo la mercancía y quiero la mercancía B tengo que encontrar primero alguien que tenga la mercancía B segundo que quiera la mercancía A y tercero a una ratio A por B que me convenga y eso es muy complicado y en algunos casos imposible imaginemos el profesor de violín que tiene hambre el panadero poco probable que le acepte una lección de violín a cambio de pan entonces se descubrió el cambio indirecto a través de mercancías que eran las ceras en Persia que era el cacao de Centroamérica el hierro en África la sal en la India el ganado en Grecia y ahí viven medios pecuniarios y en una competencia de mercancías triunfó sin cabeza expresión el oro y la plata el oro para las transacciones mayores la plata para menores y así funcionaba el asunto hasta que entró el gobierno primero con el monopolio de la acuñación luego el monopolio de la convertibilidad luego esas cajas de conversión finalmente suspensiones reiteradas en la convertibilidad hasta que finalmente se decidió barrer con eso y aparece la vaca sagrada de nuestro tiempo que es la banca central todas las bancas centrales desde el banco de Inglaterra cuando dejó el oro en adelante todas tienen en su carta orgánica preservar el valor del poder adquisitivo pues les informo y estoy seguro que ustedes saben ninguna banca central en la historia de la humanidad ha preservado ningún signo monetario es cierto que hay algunos que estafan menos hay otros que estafan más pero todos estafan algo porque no pueden y no tienen salida el sistema como acabo acabo de señalar entonces este tema monetario es muy fundamental como digo y por último en estos puntos que quiero señalar dado que Jorge leyó un párrafo sumamente sustancioso de Mises donde menciona la expresión democracia creo que estamos viviendo una época no de determinado país pero en general donde la democracia concebida como los Giovanni Sartori de nuestra época de preservar los derechos de las personas como aspecto medular se ha dejado de lado para que aparezca como aspecto medular el recuento de votos y como ha señalado muy bien el constitucionalista argentino Juan González Calderón los demócratas de los números ni siquiera de números saben porque basen en dos ecuaciones falsas 50% más 1 igual a 100% 50% y no solo se ha tergiversado lo principal por los accesorios sino que lo principal se dejó de lado pues parece que solamente suma de votos entonces se parece más los sistemas se van pareciendo a cleptocracia es decir el gobierno de los ladrones de sueños de vida de propiedades y libertades y no de lo que es el sentido de la democracia como eje central al respeto recíproco o sea la preservación de los derechos de la gente en este sentido termino con esto hay muchos debates pendientes que tenemos los liberales pero uno de ellos me parece muy importante que es subrayar la necesidad de trabajar las neuronas y hacer un ejercicio para buscar nuevos límites al poder porque como dice Hayek en Law, Legislation and Liberty Derecho, Legislación y Libertad su fallo muy importante es este título ¿no? Derecho, Legislación no es lo mismo hay leyes injustas lamentablemente en muchas facultades de derechos salvo honor a esas excepciones no egresan abogados que significa la defensa del derecho sino que egresan estudiantes de leyes que pueden repetir y memorizar el número de la ley el ejercicio y el párrafo pero no tienen la menor idea cuáles son los mojones y puntos de referencia extra muro de la ley positiva entonces Hayek en el primer tomo en la edición inglesa de 1973 la primera edición dice en las primeras doce líneas que el liberalismo ha producido efectos y contribuciones muy notables como la eliminación de la monarquía absoluta y otros pero tenemos que reconocer dice Hayek que hemos sido un completo fracaso vamos a ver si ubica este señor porque me distrae un completo fracaso en ponerle bridas o límites al leviatán entonces sugiere bueno distintas la no reelección de los legisladores distintas funciones en las dos cámaras se ha agregado a eso se ha enancado a lo que dice Hayek el ejemplo de estados como Texas como Nevada la Cota del Norte donde es obligatorio para los legisladores trabajar part time tiempo parcial para que sepan que es el sector privado y para que no hagan un negocio con la política además de la no reelección etc. Bruno Leone extraordinario jurista italiano sugiere la libertad y la ley que en el poder judicial se establezcan árbitros privados sin ninguna condición de ninguna naturaleza incluso no necesitan ser abogados y a veces es mejor para que aparezca de nuevo lo que era y había surgido originalmente en la Roma clásica y en el common law inglés del derecho como un proceso de descubrimiento de competencia entre fallos judiciales y por último viene algo que le va a chocar mucho adelanto y es un pasaje muy poco conocido y explorado de Montesquieu el espíritu de las leyes donde dice para el ejecutivo abro comillas está en la índole de la democracia elegir a los gobernantes por sorteo ¿cómo por sorteo? dice la gente ¿quiere decir que si vio café en el bar de recién puede ser presidente o el taxidentrero o el filósofo o el médico o lo que sea sí porque lo importante son las instituciones y no las personas el incentivo como nos ha enseñado Ronald Coase o Harold Dempsey o North nos han enseñado Douglas North nos han enseñado que son los incentivos lo importante y los incentivos es defenderse del gobernante teniendo instituciones fuertes si yo les pregunto a ustedes ¿quién es el presidente? ¿o quién es el primer ministro de Suiza? estoy seguro que nadie me puede contestar porque es irrelevante lo importante en Suiza son las instituciones y no las personas no las sonrisas pornográficas en las campañas electorales latinoamericanas y de otros lugares ahora es para lo que decía Karl Popper para que el gobierno haga el menor daño posible más aún en la asamblea constituyente de Estados Unidos en dos sesiones se debatió intensamente y es muy interesante este debate tener un ejecutivo tripartito esto es no es mirar la superficie del mar sino tener el coraje de zambullirse y observar las corrientes subterráneas y las corrientes subterráneas en el caso argentino por ejemplo son muy atractivas en fundaciones por ejemplo Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán la Fundación Bases y Libertad en Rosario en la Cátedra de Alverde en Mendoza en Liberar en Córdoba el Club de la Libertad en Corriente Libertad y Progreso en Buenos Aires se reúnen chicas y chicos con estos ateneos que decimos antes de lectura con tesis doctorales admirables con publicaciones es una esperanza y esto se ha redoblado con el caso de Javier Vilei como digo y su equipo y su gente y tengo la enorme satisfacción que uno de mis hijos encabeza la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires que como digo es como si estuviera yo en la cámara con la gran ventaja que no necesito moverme de mi biblioteca y puedo seguir trabajando la batalla cultural que he venido bregando hace muchas décadas de modo que veo un futuro auspicioso por supuesto no es suficiente lo que está ocurriendo porque si no no sucederían las cosas que suceden en la Argentina pero esto ha contagiado a otros países recién en mi casa me visitó a Enrique Gersi peruano profesor de la Universidad de Lima y me decía que hay algunas encuestas que en Lima le preguntan a la persona por qué va a votar y así se ha expandido en otros lados ha tenido repercusiones en distintos medios internacionales de modo que espero que esto tenga un efecto contagio y calen estas ideas que como todos ustedes saben no es una novedad en la Argentina en la Argentina fuimos la admiración del mundo desde la constitución alberiana del 53 hasta el golpe fascista del 30 y mucho peor a partir de la revolución militar del 43 que todavía estamos a los tumbos pero país que los salarios e ingresos en términos reales peón rural y del obrero de la existente industria eran superiores a los de Suiza Alemania Francia Italia España la población se duplicaba cada 10 años teníamos indicadores como en Estados Unidos exportaciones como Canadá cuando nos visitaron en el centenario en 1910 miembros de la Academia de Francia compararon los debates de la Academia de Francia con los debates que había en el Parlamento argentino debido a la versación de senadores y diputados y sobre todo a la independencia de criterio de cada uno y no votar en bloque como manada etcétera estatales para mostrar que empresas estatales es una contradicción en los términos una empresa es la persona que asume riesgos con recursos propios y no a la fuerza con los recursos de otros la empresa estatal siempre va a ser algo distinto de lo que hubiera hecho la gente y otra vez igual que el Banco Central si va a hacer lo mismo que va a hacer la gente ¿para qué dinero se mete? ahorrando honorarios ahora si se dice que la empresa estatal es para atender a lugares que son inviables si se persiste con situaciones antieconómicas inviables va a aumentar la pobreza porque hay derroche de capital y si se persiste con eso en lugar de tener un lugar inviable va a hacer todo el país inviable los costos debido a las empresas estatales son fenomenales y ni siquiera diría yo es un tema del déficit fiscal por supuesto que lo agrava mucho si es deficitario pero si da superávit hay que preguntarse ¿no están las tarifas muy altas? ¿por qué se superan? el tema es ponerla en el mercado y no se puede jugar al mercado no es un pasatiempo ni una diversión se está en el mercado o no se está entonces es muy importante la privatización de todas las llamadas así empresas estatales que son en realidad entes políticos y no empresas ¿es compatible la democracia con la propiedad privada en la realidad moderna? absolutamente es necesario cuando se está hablando de los derechos es el derecho a la vida la libertad y la propiedad cuando se está hablando que el aspecto medular esencial de la democracia es el respeto a los derechos se está anumiendo a esta triada que es fundamental y que está en todas las constituciones desde la carta magna de 1215 en adelante bueno todas las constituciones las constituciones modernas han dejado me parece el rol de limitar el poder para convertirse en cartas blancas para que haga el gobierno lo que quiera con los derechos de la gente pongo y he puesto varias veces este ejemplo tanto grosero pero en Ecuador cuando se instauró una asamblea constituyente varios constituyentes seriamente propusieron en la asamblea incluir en la constitución el derecho al orgasmo de la mujer eso muestra que no hay la menor idea que es una constitución la constitución brasilera no la actual ni la anterior sino la inmediatamente anterior tenía un inciso que decía cuál debería ser la tasa de interés en términos reales eso no es una constitución esto es un mamarracho digamos y me parece que es importante ver en el concepto del derecho que a todo derecho corresponde una obligación si yo les cuento a ustedes que gano mil en el mercado tiene la obligación universal de respetarme los mil pero si yo ganando mil digo que debo ganar dos mil y el gobierno me da esa facultad quiere decir que yo he asaltado el fruto del trabajo ajeno y eso es un pseudo derecho y vivemos la era de los pseudo derechos el derecho a la vivienda el derecho a los hidratos de carbono el derecho a una motocicleta con dos caños de capa el derecho esos son todos pseudo derechos esos son manotazos al fruto del trabajo ajeno ¿qué consecuencias cree que traerá a las economías y a las fuentes de trabajo el avance de la inteligencia artificial tanto en el mediano como en el largo plazo? bueno me parece muy importante yo hace poco escribí una columna en mi columna semanal que se llamaba en defensa de los robots donde muestro que desde el martillo en adelante todos los equipos han liberado trabajo para poder aplicarlo a otras cosas las necesidades son ilimitadas los recursos son limitados y si alguien dijera bueno pero vamos a imaginar un sistema en el cual no haya trabajo porque todos están satisfechos ¿qué más queremos? estamos en jabón en el paraíso nuestro objeto no es trabajar pero lamentablemente las cosas no son así los recursos son escasos las necesidades son ilimitadas y cuando se aplica el martillo el serrucho o el robot se libera el trabajo para otras cosas y el empresario está especialmente interesado en capacitar no de benevolencia sino para sacar partida del arbitraje de los nuevos proyectos y bienes y servicios a prestarse ahora viene el tema más complicado que la llamada inteligencia artificial inteligencia viene de interlevo de captar esencias y eso es un atributo del ser humano me parece casi de Woody Allen decir entrar a una casa y decir la persiana es inteligente se puede utilizar muchas otras muchas otras palabras o otras expresiones pero no es adecuada la inteligencia es un atributo del ser humano hay otras cosas que utilizamos nosotros en el lenguaje coloquial decimos ¿qué memoria tiene la computadora? está mal usar memoria y computadora cuando nuestros bisabuelos hacían un nudo al pañuelo para acordarse de algo nadie en su sano juicio decía ¿qué memoria tiene el pañuelo? o yo personalmente cuando guardo mis archivos en un galpón no digo ¿qué memoria tiene el galpón? la memoria es un atributo del ser humano y lo mismo la computadora el que computa es el ser humano la computadora son impulsos eléctricos entonces comprendo los beneficios de lo que se ha dado en llamar inteligencia artificial beneficios y aspectos contrarios como todo el martillo puede utilizarse para clavar un clavo o para romperle la nuca vecino digamos pero comprendo todos los adelantos fenomenales de la tecnología pero hay un mal uso me parece a mí de los términos que tienen otras implicancias me parece epistemología ¿qué espera del primer año de un futuro gobierno de milenio? va a ser muy complicado lo que es muy complicada es la situación actual en la Argentina de lo que se trata es salir de la complicación por eso hay expresiones yo comprendo las cuestiones semánticas a veces no hay que insistir demasiado pero digamos cuando se habla de una política de ajuste en el caso argentino estamos hartos de los ajustes de hace 80 años queremos un desajuste en el sentido de liberarnos de los ajustes y engrosar los bolsillos de la gente y eso es lo que está proponiendo Javier Milley a mí personalmente me atrae por eso le he dicho el segundo milagro argentino después de Alberti los temas que pone Javier del punto de vista moral del punto de vista ambiental el punto del aborto el punto de la política fiscal monetaria del proceso interior laboral institucional me parece indignante cuando dicen que Javier Milley es el antisistema cuando precisamente está abogando por una república como se sabe la república tiene las características de la transparencia de los actos de gobierno la responsabilidad de los actos de gobierno la alternancia del poder la división de poderes y la igualdad de la ley son los cinco principios republicanos que han insistido muchísimo Javier Milley y han hecho cosas personales indignantes han elaborado mentiras muy me parece bochornosas pero me parece que como muchos no pueden refutar sus propuestas quieren entrar en su fuero personal yo personalmente las grandes presidencias de la Argentina como Nicolás Avellaneda como Mitre como Roca como Sarmiento personalmente les confieso que no tengo la menor idea cuál era su vida privada y no me interesa lo que me importa de los hombres públicos es cuál es su actitud y cuáles son sus propuestas y cuál es su conducta en el medio para los cuales fue fue elegido y no si tiene perros o no tiene perros y con quien copula me parece que son cuestiones que no no nos incumben y como digo muchos incapaces de rebatir y de refutar sus ideas se meten con esta cuestión que me parece algo muy muy bajo de la vida ¿Considera Alberto Venegas que el aborto es compatible con el liberalismo? Absolutamente como dije los derechos de la vida la libertad y la propiedad y como han señalado muchos cientistas comenzando por el caso argentino de la Academia Nacional de Medicina desde el momento de la concepción hay un ser humano en acto en potencia de muchas cosas como somos nosotros en potencia de muchas cosas cuando se dice bueno no seamos exagerados cuando se rompe una semilla no se está rompiendo un árbol por supuesto que no cuando se destroza o se mata un feto no se está matando un anciano pero está en la naturaleza vegetal en el primer caso en el segundo la naturaleza humana cuando se dice la mujer es dueña de su cuerpo es absolutamente cierto y respetable pero no dueña del cuerpo de otro y como los chicos no crecen en los árboles mientras no haya transferencias a úteros artificiales esto es homicidio en el seno materno mal llamado creo yo aborto porque cuando se aborta una revolución es porque hubo de producirse y no se produjo en el caso lo mismo del ser humano que estoy hablando parecería que es como si fuera la carga genética completa del ser humano está en el instante de la concepción está marcado hasta la última peca que va a tener en la cara siendo anciano de manera que esto me parece que es un tema fundamentalísimo que ha hecho Javier Miley con la indignación de muchos y muchas pero me parece que es un punto muy importante hacerlo y les hago una confesión y no voy a dar el nombre porque sería una indiscreción mayúscula además se rectificó pero hace poco un sacerdote me escribió un chat simpatizando con mi ley y me dijo te sugiero Alberto que hables con Javier para decirle que no hable del aborto porque va a perder votos le dije padre me parece indigno lo que está diciendo porque antes de los votos están los valores y me parece increíble que esto lo diga un sacerdote bueno Corco vio algo pero luego en una homilía había una cosa indirecta interpreto yo que se rectificó pero bueno ese es uno de los puntos vamos con una más ¿no sería bueno impedir que quienes perciben planes sociales puedan votar para impedir la corrupción y el clientelismo? bueno este es un punto yo creo que habría que sí analizar tiene su faceta interesante el que está viviendo coactivamente del bolsillo ajeno creo que es por lo menos pastoso que se diga que puede sufragar y decidir quienes van a ser los que teóricamente van a proteger derechos en esa situación me parece no creo en ninguna calificación del voto como muchas veces se ha dicho bueno la gente instruida y los no instruidos conozco mucho que tienen varios doctorados y más vale perderlos que encontrarlos y análisis del tiosquero de la esquina que muestran un ejemplo de integridad moral y de conducta de manera que eso sin embargo este caso de los llamados planes sociales que tanto daño han hecho y que a veces son en la Argentina de varias generaciones el abuelo el padre el hijo que no saben qué es trabajar incluso cuando se les ofrece trabajo prefieren no aceptarlo porque están con el plan y quiero poner aquí un punto que me parece muy medular en esto que estamos hablando de la cuestión social que es el llamado impuesto progresivo el impuesto progresivo como ustedes saben progresa a medida que progresa el objeto imponible es proporcional en el sentido que todos tienen el 10% digamos y el que gana o tiene 10 millones el 10% de 10 millones no es lo mismo que el 10% de un millón por supuesto sin embargo el progresivo progresa la tasa a medida que progresa el objeto imponible esto tiene varios efectos primero es regresivo o sea el más millonario de la comunidad que paga el 90% digamos el impuesto progresivo tiene un límite para comer para autos de alta gama y para sus mansiones el resto es inversión y si contrae la inversión está perjudicando al marginal por eso es regresivo segundo el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas es decir cada uno de nosotros tenemos posiciones patrimoniales relativas 2 a 3 6 a 4 etc cuando pasa el restrillo fiscal proporcional todas las carteras y las billeteras van a estar más flacas pero las posiciones patrimoniales relativas no se alteraron sin embargo con el progresivo que es decir fuimos al supermercado votamos más de tomate menos de lechuga más de zanahoria más de esto y aquello votamos ciertas posiciones patrimoniales relativas y cuando salimos del supermercado nos dicen vamos a redistribuir ingresos a través del impuesto progresivo lo cual altera todas nuestras votaciones de recién y esto es despilfarlo de recursos el impuesto progresivo bloquea el ascenso y descenso en la pirámide patrimonial la movilidad social el que está en la base y sirve tiene que subir con la velocidad necesaria el que está en el vértice y no sirve tiene que bajar con la velocidad necesaria sin embargo observemos que con el impuesto progresivo que está en la base sube un poco el 20 el 30 el 35 el 40 no llega la perra vida al vértice el que ha jugado al rugby sabe lo que quiere decir el handoff los del vértice están eliminando a los de abajo que no pueden ascender por el impuesto progresivo y por último decimos nos llenamos la boca que hay que ser eficientes y el impuesto progresivo es un castigo a la eficiencia si le parece hay muchísimas preguntas usted me dice cuantas más tengo preguntas más por acá ¿qué opinión le merece la inclusión de empresarios casta en el equipo y partido del futuro presidente argentino señor Javier Miner ¿se puede llegar al poder sin hacer favores o es una ilusión? ¿acaso no es una contradicción en el discurso liberal? bueno yo creo creo no estoy seguro que Javier Miner cuando habla de casta está hablando de los políticos preventarios de los empresarios empresauros dice él preventarios de los sindicalistas que perjudican a sus colegas sindicados de los periodistas pautados esa es la casta ahora también dice Javier Milley y yo comparto y suscribo que cualquiera aunque haya sido o es de una casta y aunque se vea a las claras que es por conveniencia circunstancial se apoya bienvenido sea entonces se lo castiga Javier porque no acuerda se lo castiga Javier porque acuerda es como el perro del hortelado ¿cuál es la esencia de un impuesto? ¿debe pagar más quien gana más? bueno recién dijimos esto con el impuesto pero creo que lo ilustramos con el proporcional y el progresivo recién ¿cuál es su perspectiva y opinión a mediano plazo con respecto a la expansión de la ciudad de la libertad en Sudamérica? bueno Milton Friedman para citarlo de nuevo él decía que para pronunciar el futuro no hay que limitar para mitigar el tema ya sé que se ha aplicado en otros países equivocadamente y con algunas otras limitaciones pero digo incluyendo el caso argentino con el tribunal pero y el caso uruguayo también pero digamos el tema en Estados Unidos era para mitigar el caudillaje y el predisencialismo solo en caso de guerra por turno ser comandante y jefe muy jugosos esos debates pero ustedes podrán decir bueno no me gusta lo que propone Bruno Leone no me atrae lo que dice Hayek me parece absurdo lo que está diciendo Montestiu pues entonces pensemos en otras cosas usemos las neuronas pero no estemos con los brazos cruzados esperando la próxima elección porque esto va mal en el llamado mundo libre tenemos que volver a las fuentes como digo de los Giovanni Sartori de esta época y si termino diciendo que todos nosotros tenemos la obligación cada uno de nosotros de contribuir a que se nos respete no es cuestión de estar como en una platea mirando el escenario para que otro nos resuelva el tema es cada uno de nosotros tenemos que contribuir y como he dicho muchas veces no es una exageración decir antes de acostarnos a la noche preguntarnos que hicimos hoy para que nos respetan si la respuesta es nada no tenemos derecho al patalero es cierto que la cátedra el libro el ensayo el artículo son los caminos más fértiles pero hay muchos otros caminos como hoy hablamos por Martín López de los Ateneos de lectura que entiendo que esta asociación los va a implementar en casas de familia cuatro o cinco personas leer un libro uno expone los otros debaten al año siguiente cada uno hace otros grupos el efecto multiplicador primero el uno de aprender y luego el efecto multiplicador en las familias en lugar de trabajo en reuniones sociales es fenomenal ese efecto por eso termino esta charla citándolo a Martin Luther King que decía no me aterra los gritos de los violentos me fastidia el silencio de los mansos muchas gracias aplausos bueno espero las críticas repito número para que puedan garantizar las preguntas 099 949 841 por favor poder repetir una vez más 099 949 841 ¿qué le parece eliminar el voto secreto primero y luego que el presupuesto de la república lo paguen solo los que votaron al partido ganador? bueno esto último tiendo a no compartirlo porque en esta instancia del proceso de evolución cultural si creemos en el monopolio de la fuerza que tiene que ser financiado a través de impuestos en un sistema democrático donde hay alternancia en el poder no debería de ser si la función del gobierno es proteger derechos de todos y no votaron al partido gobernante eso no debería de ocurrir respecto de el voto secreto que no sea secreto tampoco tiendo a coincidir porque eso se presta me parece a que haya o que sufran presiones gente de no mucha personalidad con sus empleadores y con otra gente que le están diciendo o sugiriendo que voten por A y resulta que este individuo quiere votar por B y no no lo hace de esa manera y está me parece sujeto a muchas presiones así que bueno no comparto por ese motivo ninguna de esas dos sugerencias por acá ya están llegando algunas así que voy por una mía para quien se esté iniciando en el liberalismo que dos o tres libros usted le sugeriría ya va a ser más de los 30 míos le sugeriría como para el puntapié y la iniciación con el ideario liberal bueno aprovecho para pasar un chivo el 22 de noviembre en la Universidad del SEMA en Buenos Aires Emilio Campos y Manuel Adorni presentan mi nuevo libro que se llama Los aparatos estatales nos aplastan así que si pueden algunos ir sería un placer verlos ahí ahora ¿cuáles son los libros? yo creo que hay dos libros fundamentales de inicio uno es La ley de Bastiat de Fred Bastiat el economista decimonónico donde explica el concepto del robo legal que me parece muy atractivo y todo el significado de lo que es la ley y luego Economía en una lección de Henry Hassel son dos libros muy sencillos que pasan por una serie de temas que es lo atractivo para los ateneados de lectura no estarse sentando o no sentarse en un solo tema sino abrir un abanico de distintos distintos aspectos y cortos perdón y cortos y cortos sí muy ágiles son después hay un libro mío que se llama Liberalismo para liberales que fue un becerro en la Argentina editado por MC donde ahí cometo un gravísimo error como decía Borges como no hay texto perfecto si no publicamos nos pasamos la vida corrigiendo borradores siempre mirando para atrás uno dice podía haber dicho eso podía haber no dicho aquello podía haber argumentado de esta manera y el error garrafal digo en ese libro es haber sido partidario de la prohibición de las drogas creo firmemente luego escribí un libro que se llama La tragedia de la droga hicieron una propuesta con el prólogo de mi querido Carlos Alberto Montaner donde señalo como han dicho los expresidentes del Uruguay Jorge Valle como ha dicho Vicente Fox en México Enrique Cardoso en Brasil Oscar Gaviña en Colombia que han tenido que ver estos temas muy de cerca si no se libera todas las drogas inmediatamente va a terminar esto con la democracia porque hay un paralelo y un estrecho vínculo con la ley seca toda la corrupción fenomenal de políticos de jueces incluso de la DEA de los que se ocupan teóricamente de luchar contra las drogas hoy en el Bronx en New York se pagan a los pushers 22 mil dólares semanales para colocar en colegios y en lugares bailables si estamos en una reunión de políticos hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno se expresa con respecto de la droga porque casi seguro que hay alguien que está metido en el tema ahora se dice bueno si se liberan las drogas todo el mundo se va a drogar imaginemos el ejercicio de asignación de derechos de propiedad ¿quién va a tomar en un trabajo una persona que no se controla a sí mismo y que pierde el conocimiento? ¿quién va a permitir en una carretera privada que haya una persona manejando que haya perdido el conocimiento? o en los transportes o así sucesivamente lo cual no quiere decir que nadie se va a drogar sí, pero como decía Milton Friedman la drogadicción es una tragedia para los drogadictos pero se convierte en una tragedia fenomenal para todos si hay esta guerra este absurdo que Milton Friedman lo toma la chacota guerra contra las drogas la guerra es contra determinadas personas no es la guerra contra la aspirina o la guerra contra las drogas pero yo en ese libro he mostrado que los mafiosos del alcohol cuando se abrogó la ley seca fueron a Europa hicieron trabajos muy sofisticados de estudio de mercado para convencer en primer lugar a Estados Unidos y en primer lugar a Nixon en 1971 que había que declarar la guerra a las drogas para continuar con los negocios los márgenes operativos debido a la prohibición son muy altos y como consecuencia de eso y una vez me acuerdo en México esto lo publiqué hace poco lo recordé y me mandó un mail Agustín Navarro médico y economista cuando yo era partidario de prohibir las drogas que dicho sea de paso son alumnos míos de la Universidad de Buenos Aires que me convencieron de mi sandez y que me mostraron que era incompatible con todo lo que estaba enseñando se los debo a ellos pero en Agustín Navarro me argumentaba en favor de la liberación de las drogas y yo no era partidario de esto pero me interesó sus argumentos médicos y de economista y le dije pero Agustín ¿por qué no publicás un libro con esto? y me dijo lo intenté Alberto pero tuve en ese momento su hijo tenía nueve años recordó que los varones de la droga me hicieron ver cuál era el trayecto del colegio dónde iba etcétera y tu hijo va a desaparecer así que decidí no publicar el libro porque lo peor para los varones de la droga es que se sugiera la liberación de la droga bueno me salió un poco del tema pero el liberalismo para liberales son muchos temas y muy diversos de economía de filosofía de derecho de epistemología digamos que puede servir como digo este abanico hace poco publiqué otro libro que se llama Vivir y dejar vivir una letra muy conocida de esta canción de Porter Live and let live donde también abarco muchos temas o sea hay muchas bibliografías y se ve en Amazon para usar para los ateneos de libros pero yo creo que el comienzo es con Bastiá y con Hassel gracias tengo otra más por acá profesor puede ser un mecanismo de freno al crecimiento del Estado y la descentralización política radical la subdivisión jurisdiccional del poder puede ser uno de los centros de la estrategia de debilitamiento del poder bueno me parece muy interesante esa reflexión las Naciones Unidas han sugerido tener un gobierno universal y el lamentable papa que tenemos también adhirió a eso y me parece que es un peligro fenomenal que cualquier gobernante hoy del planeta sea gobernante universal porque lo bueno de fraccionar el planeta en distintas naciones es fraccionar y dividir el poder y dentro de cada país subdividirlo en estados o provincias o municipios ya bastantes problemas tenemos con el planeta fraccionado si además concentramos el poder en un solo gobernante sin tener estos pesos y contrapesos yo he tenido varios debates muy jugosos en la Argentina con respecto al federalismo son las provincias en el caso argentino son las provincias las que constituyen la nación y no el gobierno central nosotros tenemos hace muchísimo tiempo un gobierno unitario que maneja con el látigo y la billetera a los distintos gobernadores para que se alineen con el gobernante de turno lo que sugiero es tener un verdadero federalismo como era originalmente en Estados Unidos esto es son las provincias las que deben coparticipar al gobierno federal para la justicia federal relaciones exteriores y defensa solo para eso y el resto competir ¿cuál es el atractivo? y otra vez voy a los incentivos el atractivo es que un gobernante por más ideas que tenga de un feudo en fin lo que fuera tiene que tener en cuenta y tratar que la gente no se le mude a otra jurisdicción primero y segundo atraer inversiones para lo cual tiene que tener gasto público razonable e impuesto razonable hoy en la Argentina da lo mismo en cualquier lugar que se esté está el fisco atrás y no hay ese proceso de competencia siempre el tema de los incentivos son fundamentales por eso en el caso me parece veníamos hablando con Martín esto que probablemente escriba ahora ¿encuentra alguna vinculación entre la implementación de la agenda 2030 con la gobernanza mundial que explicita y eventualmente la vulneración de la propiedad privada y la soberanía individual? sí, definitivamente yo escribí una de mis columnas sobre la agenda de 2030 hay varios puntos ahí primero esta cuestión de género que yo no termino de comprenderlo bien los hombres que se perciben mujeres o las mujeres que se perciben hombres me confunde todo esto pero uno de los puntos es el ambientalismo y acá me parece que es un punto muy importante este ¿no? porque como no tiene tanta buena prensa el expropiar expropiese Chávez directamente se hace a través del ambientalismo el ambientalismo se basa en dos figuras que son los derechos difusos y la subjetividad plural esto es yo viviendo en Buenos Aires sé que alguno de ustedes tiene un parque con palmeras y las van a talar yo puedo demandarlos para que ustedes no talen esa cuestión o sea para defender la propiedad del planeta se destroza la idea de la propiedad privada lo cual entre otras cosas destroza al planeta porque nadie cuida mejor lo suyo que no caer en lo que en ciencia política se llama la tragedia de los comunes es decir lo que es de todos no es de nadie poníamos un ejemplo el otro día con un colega que cuando alguien no quiere hacer propaganda pero cuando alguien toma una lata de Coca-Cola en el living de su casa después que la termina no la tira al living porque es su su casa es la tragedia de los comunes el cuidado y el que no cuida bien y no explota bien su campo tiene sus días contados como agrimensor como agricultor y va a consumir capital entonces yo recomiendo muy especialmente hay mucha biografía de esto pero tres personas Iván Greaver que es premio Nobel en física John Coleman que ha sido fundador y primer CEO de Weather Channel y el ex presidente de Greenpeace de Canadá Patrick Moore los tres dicen que el ambientalismo está basado en un fraude las estadísticas están falseadas y no es que no cambie que no nos demos cuenta nosotros estúpidos hoy hace frío mañana calor no hizo tanto calor el otro día pero eso es una consecuencia de los movimientos del planeta y de una serie de cosas que exceden mucho a lo que es el ser humano tengamos en cuenta que el planeta Tierra gira en torno a su eje a mil kilómetros por hora y en torno al sol a cien mil kilómetros por hora sin conductor a la vista por suerte los meganómanos no están en esto porque los choques planetarios serían fenomenales pero pequeños cambios en esto producen cambios en la temperatura el planeta en fin como dicen muchos en la época de los dinosauros digamos el calentamiento global era fenomenal muy tupida la vegetación en fin y hay cambios pero es una arrogancia decir que es del ser humano lo cual no quiere decir que si una persona pretende transmitir o pasarle sus costos al vecino haciendo polución que es lo mismo que tirarle acero sulfúrico al jardín del vecino tiene que pagar las consecuencias y ser castigado por la ley pero además hay algunas cosas como el calentamiento global que se dice que cuando se porfora el agujero de ozono los rayos ultravioletas tocan la superficie marítima y al tocarla suben nubes de altura que producen enfriamiento no calentamiento y muestran como hay muchas fundaciones que están siendo financiadas debido al ambientalismo y si se les corta este curro del ambientalismo se les corta la financiación ¿no? hay otro periodista de Fox News Glenn Beck que mostraba este vicepresidente Al Gore vicepresidente del segundo Bush donde decía que iba a subir las aguas del Pacífico y que era un problema ojo por la costa de Estados Unidos y muestra a Glenn Beck las cámaras y está la mansión de Al Gore que se compró eso porque debido a su prédica bajaron los precios de los activos de las tierras y pudo construirse mansiones de manera que hay muchas cosas muy extrañas en esta cuestión como digo lo cual no quiere decir que se permita que se pasen costos a otros ahora están las nuevas tecnologías los tracers incluso para los autos y los colectivos y los ómnibus en fin de medir la polución para no transmitirle a otros a afectar sus pulmones si te parece profesor vamos con la última hay muchas más pero en todo caso se las haremos llegar al profesor después y bueno si podemos alguna respuesta la subiremos a nuestra página web que se llama su archivo www.alu.com.uy quienes estén interesados en adherir a nuestra asociación lo pueden hacer a través de la página la consulta es ¿la inmigración libre es compatible con el estado de bienestar? bueno es muy interesante esta cuestión ¿no? como ustedes saben antes de la primera guerra mundial no exigía existía ese documento que es una afrenta que se llama pasaporte que como dice Salvador de Madariaga y tantos otros es típico de la Unión Soviética esto de tener un pasaporte ante la gente se ubicaba donde le daba la gana ahora hay muchas complicaciones modernas y hay este llamado como dice Fernando como dice la persona la pregunta el llamado estado de bienestar que como ustedes saben es estado de malestar no de bienestar donde hay cosas llamadas gratuitas no hay nada gratis uno de mis libros de historia de paso se llama nada de gratis alguien lo paga cuando se dice el estado debe de hacer no es el funcionario gubernamental que pone de su patrimonio porque el funcionario gubernamental más bien saca y no pone es un vecino el que lo hace pero el punto central es comprender que hay algunos que dicen con razón bueno pero si permitimos que esto nos unieran y se van a colgar al sistema de salud gratuito o al sistema de educación gratuito y entonces sale Gary Becker y dice no usemos a los inmigrantes como escudo y como pretexto para esto liberemos la inmigración pero les prohibimos por ley que usen ya que está y tiene otras elaboraciones muchas sobre el tema de llamada de educación gratuita y salud gratuita que usen esto pero no se les vaya a descontar de su sueldo un peso para financiar eso o sea convertimos a los inmigrantes en hombres libres como a muchos de nosotros nos gustaría ser y no estar financiando sandeces con el fruto de nuestro trabajo entonces me parece que esta propuesta de Gary Becker debe ser tenida en cuenta y desde luego con los movimientos migratorios va a haber distintos movimientos también de salarios e ingresos en términos reales es curioso que se diga esto por ejemplo en Estados Unidos atacar la inmigración cuando muchos de los que están hablando son hijos o nietos de inmigrantes la Argentina se hizo con inmigrantes y desde luego que hay que poner todo el peso de la ley en los criminales pero eso no es no es característica de los inmigrantes es característica de muchos locales en el caso argentino muchos peronistas por ejemplo de manera que no es un tema solamente de la inmigración sino que es un tema fundamental respeto y muestra hay estudios Julian Simon tiene un trabajo muy bueno mostrando que el inmigrante que viene que no es un deporte ni una cosa agradable dejar su terruño es porque lo persiguieron porque lo masacraron o porque en fin y hay una tendencia y muestra estadísticas muy interesantes en Estados Unidos justamente que el inmigrante tiene la tendencia de ocuparse de trabajar en lugares que los nativos no quieran y sus hijos mostrar niveles de desempeño académico mucho mejor que los nativos debido al problema y a la tragedia en la que están en la que están sumergidos bueno muchísimas gracias estimado profesor Benérez Lynch miembro de honor de la ANU desde el 8 de octubre del año pasado ha sido un honor tenerlo con nosotros muchísimas gracias gracias aplausos gracias